Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% extra en vuestro depósito con mi código de la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails y momentos graciosos del mes de junio. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos, arreglarnos un rato. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Llega el momento de ver qué han hecho los profesionales. Ay, no te creo. No te pudo creo que ha ca... Hemos empezado viendo uno de los peores clips de la historia que iba a matar al que estaba defusando y se cruza su compañero y el otro logró defusar. Creo que ha sido lo más heavy que he visto en mucho, mucho tiempo. No te creo, tío. Vale, mapa de Ascent. De Ascent, desculpas. ¿Qué? ¿Qué me refiero? ¿Qué? ¿De repente ha aparecido? ¿Culpa del cliente? A ver, Sox, ¿qué le pasa? Jueador francés. ¿Qué están haciendo? Esto ha sido hace nada, como sabéis. Se está disputando la Interestim Master de Colón. Que mañana... Bueno, la semana que viene tendremos mejores jugadores. ¡Uy! El Tencent chino. El Tencent chino. Pero si es una ronda... Si es la ronda de cuchillos, ¿qué te pasa? Si no es una ronda ni que valga. Ay, Flom. Ay, Flom. Ay, Flom. ¿Qué pensáis? ¿Qué ha sido fallo? ¿Qué ha sido fallo? ¿O qué ha sido... Culpa del cliente? ¿Qué pensáis? No te pierdas en los comentarios. Pero Flom yo creo que está bastante tocadito. ¿La acaba de matar con un humo? La tía estaba flipando y diciendo... ¿Qué acaba de pasar? Pues toma traseada se ha llevado a GetRide. Eso es que es un mapa de dos para dos, si no me equivoco, ¿no? Menuda traseada se ha llevado al compadre de GetRide, tío. Muy buena. Se está quemando el bobo con el cigarro. Eso te pasa por fumar, chavales. Fumar mata. Y encima... ¿Aún se sigue quemando, de verdad? Encima va perdiendo hasta la partida. A ver, jugadores de complejo sitio de Face... Por favor, chócale. Chócale a Blumky, por favor. Twist, compañero. Vale. Pero ¿cómo le ha podido dar? Que va ahí 0-14 perdiendo y haces eso. Yo creo que Snappy se debe estar cortándose las pelotas ahora mismo. ¡Bravo! ¿Que no puede ni entrar? ¿What? Ha conseguido la kill, no jodas. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está pasando? Y este tío no tiene que tener un PC barato, eh. Lo va a reiniciar. A ver qué está... Hostia, ¿qué está pasando? No lo había visto en mi vida. Va a acabar mal, ¿no? Ojo. Muy inteligente cambiándose de posición, eh. ¡La ha conseguido! ¡La ha conseguido! ¡La ha conseguido, tío! Madre del amor hermoso. Ha sido muy inteligente cambiándose de posición, eh. Porque si se hubiera mantenido en la esquina le hubieran matado mil por ciento. Aquí tenemos a Tariq. Se la va a llevar, ¿no? Toma. La típica. No hay nadie, no hay nadie. Te aparece. Volvemos a Ancien. Está refusando, está refusando. Va a seguir refusando. Que tal no se lo cree. Pero, ¿qué hace ahí? Pero... Que raro lo que acaba de hacer. Eso ha sido en alemán, ¿no? O no sé en qué idioma ha sido eso. Pero ha sido raro la cosa de cómo se le ha sido raro. ¿Se ha cargado el micrófono que acaba de pasar? Yo hace poco me cargué mi ratón. Hace poquito me cargué mi ratón, tío. Típico que haces así. Él no sé qué se ha cargado exactamente. Se va a caer. Así no es como funciona el Rambu Zedko. Vale. Ok. Otro Molotov. Vale, muy bien. Se va a suicidar con el Molotov, ¿cómo estáis? Ha salido volando. Digo, va a pasar algo raro. Y lo que ha pasado es que ha salido volando el terrorista. Muy, muy buena jugada. Usando ese humo y encima... No sé si tenía un One Way exactamente. Esto yo creo que también es más flipante que he visto en mucho tiempo. El cristal que no se rompe. O sea, ¿en qué momento pasa esto? No se podía romper. Esto fue en un partido competitivo, o sea, anónimo. Muy bien. Se va a suicidar para que el otro no se lleve el Ace. Tremendo hijo de puta. Volvemos con Tarik. Bueno, Tarik espectando en este caso. Suele pasar, suele pasar, hasta los profesionales, porque estos profesionales tienen este problema. Por ejemplo, Plosky en LAN jugando bien, jugando muchísimo mejor que... Y bueno, aquí es verdad, la ronda en la que ninjas y pijamas decide guardar. ¿Por qué motivo? Es la última ronda. Nadie lo sabe. En fin. Todo el mundo se queda un poco como... ¿Qué está pasando? Tenían que darse cuenta, porque dropean el arma, pero yo creo que se dieron cuenta muy, muy tarde. Vamos a ver a Jorge la leyenda. ¿No le está viendo el cañón? ¡Oh, Forrester, qué gran reacción para tomar Forrester! ¡Ay! Carencias, pero explicar lo que le ha metido el otro random ha sido guapísimo, ¿eh? Mune, sí, que por cierto, hablando aquí del compañero, ya es sexto del equipo Navi. O sea, del oficial. De Simple Electronic Compañía. ¡No, no, 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 no. Yo juego con este hombre y no podría. Dice que no había dicho que estaba boleado, pero es que tener a alguien así debe ser lo peor, ¿eh? Mira que arriba, en qué majo es. Y él le cae, hostia, no jazos, el hijo de puta, ¿eh? O sea, miradme. ¿No le daríais un beso? ¡Ay, Dios! Vamos ahora. Creo que aquí a RT quería acuchillar o acuchilla, de hecho, a los dos, si no me equivoco, ¿no? Ahí tenemos al primero y el segundo, en este caso, Olofmeister. ¿Vosotros acuchillaríais a una leyenda como Olofmeister o respetaríais? Tiene cara de psicópata, este. Parece el Neko de League of Legends, pero de otro lado, ¿eh? Es un puto hermano gemelo, tío. A ver, acaba la partida. Se vuelven locos los brasileros. Se vuelven putos locos los brasileros. O sea, se 100%. Bueno, no son brasileños. Sí, sí, son brasileños. Sí que se ve si está ahí el genio. Fijaros cómo se vuelven, ¿eh? La puta pasión de los brasileños siempre destaca, pero una auténtica barbaridad. Por favor. Ey, por cierto, aguanta a Argentina hoy, por favor, ganan a los brasileros. Se vuelve el puto loco, ¿eh? Tari, que está siendo protagonista, ¿eh? Ese tío va lagadísimo de cojones, ¿no? Pero va lagadísimo de cojones. ¿Qué ha sido eso? Yo pensando y diciendo, guau, es horrible. No, no, no. Es que va hiperlagado y casi le mata, ¿eh? Y casi le mata aún así. 11-3, normal que le esté cayendo la paliza a esa. Madre del amor hermoso. ¿De dónde será ese hombre? Bumic está pensando sobre la vida, ¿eh? No sé qué es eso. ¿Es un baper, un mechero o qué es eso? El simple con su frappuccino y el otro ahí haciendo lo que puede. Le va a cuchillar, le va a cuchillar. Bumic estaba muy, muy tocado. Pero Bumic debería estar flipando ahí. Había jugador francés. Vamos a ver. Lambert flanqueando. O sea, está perfecto. Toma, hostia, de Ploski. Eso te revienta. Te revienta, tío. Que te empiece eso que diga, guau. Por ser greedy, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Ay, Dios mío. Ese no es el mejor un momentana que he visto en mi vida. No es el mejor de la historia. Las cosas como son. Vale. Trigger disciplina. ¡Oh! ¡Ah! No estoy, no estoy, no estoy. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Se está diciéndole a Jesucristo que ha pasado ahí. O sea, buena cámara de Robs, ¿eh? Siento leer las entradas que tiene el compañero. Me parece que me parió, tú. O sea, no sé quién coloca las cámaras, pero bueno. Yo creo que no es culpa de quién coloca las cámaras, es cómo colocan ellos el monitor. Porque adentro, por ejemplo, solo se veían los ojos. Vamos a ver. Ahí llega el taseo de Robs y se pida. Eso tiltea. Eso tiltea y no poco. No le ve, no le ve. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero si se lo ha visto! ¡Si se lo ha visto! Vamos a ver, Tariq, ¿ahora haciendo lo mismo? No hay manera de que este tipo está escondiendo ahí. Ahí, ¿lo tiene? Y le dropea el AK. ¡Qué puto troll, tío! Yo creo que ni se daría cuenta. Ni se daría cuenta de que la dropea del AK. ¡Qué puto troll es! Hostia, o sea, aún sigo pensando en el primer clip que hemos visto, ¿eh? Porque este vídeo es largo, pero el primer clip es una puta pasada. Comiendo pizza. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! ¡A la buena pinta que tiene! No te sentaste, compañero, el portugués. En fin, chicos y chicas, estos han sido los mayores fallos de junio. Si queréis ver las mejores jugadas, decídmelo en los comentarios y reventad el botón de like. Dicho esto, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.